Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 21 de marzo del 2015. Quiero mostraros cómo programar piezas en Python desde FreeCAD. Para ello, primero, nos vamos aquí a crear un documento nuevo. Vamos a abrir la consola de Python. Nos vamos a View, Views, y abrimos la consola. Y es que FreeCAD en realidad tiene una API que nos permite hacer scripts en Python y crear objetos. Esto nos permitirá hacer objetos paramétricos. Todas las opciones que hay aquí, cada vez que apretamos en una, nos aparecen aquí cuál es la correspondiente API de Python. Esto nos permite aprender muy rápidamente. Voy a borrar la consola, la voy a poner a cero, le damos aquí al botón derecho, Clear Console, y vamos a hacer una prueba. En vez de utilizar directamente la API de Python, yo he creado una que llamo PyOML, vamos a importarla. Vamos a hacer un From, PyOML, Import, todo. Esta es una capa que he puesto yo por encima para hacer cubos y cilindros y operaciones muy similares a las que se hacen en OpenSCAD, de una manera extremadamente sencilla. Esto viene de un proyecto en colaboración con Alberto Valero, que hicimos cuando estábamos en la Universidad Carlos III de Madrid, que consiste en aplicar toda la potencia de los lenguajes de programación orientados a objetos, pero para diseño de piezas mecánicas. El proyecto estaba un poco parado, pero ahora con FreeCAD lo estamos retomando. Bien, pues es muy sencillo. Vamos a crear un primer objeto. Esto es una sintaxis muy parecida a la OpenSCAD. Vamos a crear un cubo de 10x10x10. Le damos y nos aparece aquí el cubo. Aquí tenemos el cubo. Nos aparecen unos mensajes de depuración que tengo ahora, porque son los que estoy usando para depurar la biblioteca. Y aquí está nuestro cubo. Lo interesante es que lo hemos creado mediante este script, pero es como si lo hubiésemos hecho desde Python y tenemos acceso a todas sus propiedades. Podemos cambiar los colores y todo también como si fuésemos usuarios normales. Vamos a seguir probando. Vamos a hacer ahora uno desplazado. Vamos a crear el cubo. 10x10x10. Y ahora lo vamos a trasladar. Translate. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el 5x10. Le damos y nos aparece aquí el otro cubo. Este de aquí. ¿Veis? Fijaos la sintaxis la estoy haciendo muy parecida a OpenSCAD. Está cambiando algunas cosas. Voy a limpiar la consola. Estos objetos de aquí los voy a eliminar. Vamos a hacer otro ejemplo. También podemos crear variables. Y imaginaos que queremos crear un cubo siempre de 10x10x10. Pues esto para no estar repitiendo el 10x10x10, podemos crear un vector que está en la biblioteca de FreeCAD. Vamos a hacer un vector que sea de 10x10, que me determine sus tres componentes, cuál es el tamaño del cubo. Y ahora voy a crear un cubo. Que lo voy a llamar, se lo voy a asignar a la variable c1. Vamos a hacer un cubo de tamaño s. Ahora voy a crear otro cubo. un cubo c2, un cubo de tamaño también s. Y lo vamos a trasladar, pues una distancia, la componente x del tamaño medios, la componente y del tamaño medios, y cero, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer la unión de ambas. Que esto lo podemos hacer utilizando la palabra clave union o utilizando los operadores. Podemos decir que la pieza es la suma de c1 más c2. Esto automáticamente me crea una unión. Esto es muy interesante porque nos permite crear crear piezas utilizando expresiones con operadores. Así tenemos el operador suma, que es la unión, el operador menos, que sería una resta, etc. Y estos objetos, hechos mediante operaciones booleanas, los describimos mediante unas ecuaciones. Bueno, vamos a borrarlo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Borro la consola. Podemos hacerlo también directamente. Vamos a crear una cruz. Pues vamos a hacer una cruz. Que sea un cubo de 40, 10, 10 centrado. Center igual true. Y a esto le hacemos la unión de otro cubo que sea 10, 40, 10 centrado también. Center igual true. Aquí nos aparece nuestra cruz. Voy a visualizar los ejes para poderlo ver que está ahí centrado. Esta cruz que la tenemos aquí la podemos trasladar. Cross.translate 0, 0. Vamos a hacer la 5 en el eje de las zetas. Ahí se ha desplazado. Y ahora vamos a crearle una base. Vamos a hacer que sea un cubo de 50, 50, 10, por ejemplo. Ay, perdonad. Esto lo voy a centrar también. Entonces lo borramos. Repito el comando. Si le damos a los cursores repetimos el comando. Pero lo voy a centrar. Center igual true. Y aquí la tenemos. Y ahora hacemos la pieza final que va a ser mi pieza es igual a la cruz a la que le hago la unión de la base. Y aquí tendríamos esta pieza creada mediante este mini script. Bueno, aquí lo estoy haciendo de manera interactiva que esto está muy bien para depurar, está muy bien para aprender, pero vamos a quitar la consola y vamos a ejecutar un script directamente. Voy a borrar esto que teníamos ya creado. Y vamos a abrir un programa, el propio PyOML, justo al final. Tengo aquí unos ejemplos. Vamos a visualizarlo, esto junto. Vamos a visualizar, aquí ponemos, aquí, y aquí tenemos el programa y aquí tenemos las figuras. Pues justo al final hay varios ejemplos de utilización, pues vamos a ejecutar este último que es el que está puesto aquí por defecto. Abrimos el programa aquí y cuando tenemos la ventana señalada le damos a este botón, este triangulito verde y se nos ejecuta el script. Este es un script que me va a crear un objeto y es un poco pesado, le lleva más tiempo, así que mientras se va creando, os lo voy explicando, aquí creamos, definimos primero unos parámetros, amplitud, el número de cubos, las alturas, la fase inicial, después creamos aquí una lista con diferentes alturas, ya tenemos aquí el objeto, vamos a centrarlo y lo que hemos definido son unas alturas que varían sinusoidalmente de acuerdo a los parámetros y aquí, y esto voy a ponerlo aquí para que lo podáis ver mejor y luego aquí creamos una lista de cubos que los cubos se crean con dimensiones según la altura que le hemos dado de la sinusoidal y por último hacemos una unión de la lista de todos los elementos y esta es la pieza que se nos crea. Bueno, pues con esto ya podéis vislumbrar la potencia que tiene OpenSCAD que ya no solo podemos crear objetos de la manera tradicional que es haciéndolo utilizando los comandos de siempre usando una interfaz gráfica sino que ahora podemos crear scripts y lo que es interesante es que esos scripts están hechos en Python que es un lenguaje de propósito general con lo cual podemos utilizar toda la potencia que tiene Python todas las funciones matemáticas y todas las bibliotecas que ya tiene además estos objetos creados mediante scripts luego son objetos en FreeCAD que podemos guardar como si fuesen ficheros de FreeCAD de manera que se los podemos dar a la gente y ellos los pueden modificar aquí podríamos utilizarlo y hacer ya diferencias o utilizarlo como si fuese un objeto normal no hace falta saber programarlo en Python esta biblioteca del PyOML está todavía muy verde y la tengo dentro de otra biblioteca en el GitHub que yo llamo Freaky que es un proyecto que estoy haciendo que es para hacer cinemática y robótica dentro de FreeCAD utilizando estos scripts de PyOML está muy verde la API va a cambiar pero si queréis echar un vistacillo pues bajaroslo aquí y ejecutarlo pues como os he enseñado aquí en este videoblog esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe